Estamos de regreso en las noticias TVP con más información relevante. Antes de irnos a la pausa, ya le comentábamos hablar sobre los presupuestos destinados y también utilizados en cada uno de los municipios. En el caso de Cajeme, por aquí hay algunas opiniones que a lo mejor no están del todo de acuerdo a una mejora del presupuesto. Aquí le vamos a dar todos los detalles de qué le estamos hablando. Pese a colgarse la medalla de haber logrado un aumento en el presupuesto para Cajeme para el 2024 a través de un comunicado, los organismos empresariales del municipio fueron desenmascarados por el alcalde, gestor de los venideros recursos. Javier Lamarquecano recordó que el presupuesto para el entrante año no era muy favorable para poder cubrir con las necesidades ya conocidas, por lo que de manera inmediata comenzó con diferentes gestiones que dejaron efectos positivos y las cuales fueron aprobadas por el mismo gobernador. Tras haber entregado una propuesta en específico para el desahogo económico por el orden de los 230 millones de pesos y ser aprobada, los organismos informaron que fue gracias a su presión y gestión en logro, lo cual incluso fue desmentido por el mismo subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado, Germán Palafox. No es ético colgarse, que alguien quiera colgarse la medalla o una medalla que no le pertenece. Sería lamentable, grave, que detrás de un comunicado existiera una voluntad con dolo y con motivación política. Cuando acuden las cámaras a Hacienda, que fue la primera vez en 2018, solo les comunicaron lo que yo ya había acordado con el gobernador. Donde incluso se le da el crédito a la secretaria de Economía, la señora Margarita Vélez de Mariscal, que no estuvo en esto. Yo la respeto, por supuesto, pero ella no fue parte de ese acuerdo. Esos recursos que aumentaron en un 200% gracias a la labor del alcalde y de los diputados, pese al decir de los organismos, conforme a que no hay un alcalde en el municipio de Cajeme, decir por muchos de quienes hoy buscan aparecer en las boletas de las siguientes elecciones, irán encaminados a temas sentidos, recalcó el alcalde Javier Lamarquecano, como el de las calles y el de la seguridad. En Cajeme hay presidente municipal, y hay un presidente municipal de a de veras. Yo no soy de mentiritas, y yo represento y defiendo los intereses de nuestro municipio. Pero afortunadamente también tenemos un gobernador sensible y comprometido con el desarrollo de Sonora y en el caso particular con Cajeme.